A la negra que más quiero con todo mi corazón A Margarita dedico este porro sabrosón Para vacilar el porro Y gozar con emoción Que me traigan esa negra Y después mi saxofón Buen amor Y después para contarlo en la España Y después mi saxofón Y después mi saxofón Mueve la cadena cuca Mueve la cadena cuca Gracias.